Otra vez estoy viviendo esa travesía Siento que no soy el mismo todos los días Tal vez el amor se nos fue con el tiempo Tal vez se nos fuese deseo con el viento Tal vez de tu maldito amor no me arrepiento Como si fuera de ayer, aún te tengo en mis pensamientos El verdadero amor no lo puedo ver Ya no creo ni en mis sentimientos